Hola, muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender a utilizar una herramienta muy básica y muy necesaria para todas aquellas profesiones que están relacionadas con la electricidad y también, por supuesto, para las personas que son aficionadas que les gusta resolver por sí mismas los problemas. Se trata del polímetro. Bueno, pues antes de nada decir que se presupone, digamos, en las personas que están visualizando este vídeo, tener unos conocimientos elementales mínimos sobre electrotecnia. Sobre todo tener en cuenta, saber distinguir entre la tensión, la intensidad y la resistencia en que se miden, que son los voltios, que son los amperios y que son los ohmios y cómo están relacionadas entre sí por medio de la ley de ohm. Bueno, eso es lo mínimo que tenemos que saber para utilizar estos aparatos con seguridad. O sea, que estos aparatos es muy fácil romperlos y es muy fácil joderlos si se usan indebidamente y también existe el riesgo de cortocircuitos, de electrocuciones, en fin, de riesgos que tenemos que evitar con incorrecto manejo. Sabiendo eso que acabo de decir, o sea, teniendo claro esos conceptos, pues podremos utilizar esto con toda seguridad sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, como puede darse el caso de no ser así, pues yo intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible para que todas las personas, incluso sin conocimiento de electricidad, pues puedan usarlo, puedan tenerlo, porque es un aparato que siempre viene bien tener en casa. Bueno, en primer lugar, esto es el polímetro, esto es un polímetro, multímetro, tester, como queramos llamarlo, y sirve para medir, para cuantificar magnitudes relacionadas con la electricidad, tensión, resistencia, intensidad. Luego hay otros que pueden medir otras cosas, como estos dos. Pueden medir temperatura, capacidad, frecuencia. Y bueno, también tiene para medir, estos tienen para medir transistores, este también, este también. En fin, que tenemos una gran variedad de cosas que podemos hacer con estos aparatos. Bueno, pues estos los podemos clasificar, estos aparatos de medida los podemos clasificar de la manera que nos muestran la información. Pues entonces, los clasificaríamos en dos grandes grupos. Los primeros, los que muestran la información a través de una aguja. Como este que tengo ya aquí, estos son analógicos. Como vemos, estos tienen varias escalas. Y como vemos, nos muestra la información en forma de aguja. Y luego, por otra parte, tenemos los digitales, que nos muestran la información por una pantalla de cristal líquido, en forma numérica. ¿Ventajas y desventajas? Bueno, los analógicos, este por ejemplo, este es malillo, este es uno de andar por casa, este no es bueno. Pero los polímetros analógicos buenos son más difíciles de utilizar que estos, que los digitales son más caros también. Son más fáciles de romper si se conectan indebidamente. Y luego, la principal desventaja es que la exactitud que tienen es menor que en uno digital. ¿Por qué? Como vemos ahí, tiene una bobinilla. Casi todos estos instrumentos son de bobina móvil. Y claro, gasta parte de la energía que tiene, la magnitud que los proporciona, en mover la aguja. Con lo cual, la exactitud, exactitud que no precisión, es menor que en estos otros aparatos. Bueno, por ello, vamos a ceñirnos casi exclusivamente en el uso de los aparatos digitales, como este que tengo yo aquí. Porque son más fáciles de entender, son más baratos. Por ejemplo, estos de andar por casa, este y este. Esto es, vamos a ver, es el mismo aparato. Y son bastante más fáciles de entender y de manejar que los analógicos. Bueno, en primer lugar, es muy importante saber la fuente de alimentación que tienen estos aparatos. Estos, estos que son pequeños, pues, la fuente de alimentación, pues, suele ser dos pilas triple A. Ahí tenemos las dos pilas triple A de 1,5 voltios. Pero lo habitual, lo habitual es que utilicen pilas de 9 voltios, como en este caso, en este, en este, que es lo más habitual. Son las pilas de 9 voltios. Es muy importante que la pila esté en buen estado. Bueno, ¿por qué? Porque cuando está baja de carga, pues, la exactitud baja, disminuye. O sea, que lo que estamos midiendo, pues, es erróneo, en parte erróneo. Bueno, pues, ya los polímetros digitales, estamos hablando ya de digitales, los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los de escala automática y los de escala manual. Yo tengo, los que tengo, son de escala manual. Como vemos, aquí vemos las diferentes escalas que, por las cuales, podemos medir las distintas magnitudes que aprecian estos aparatos. Y tenemos que ir seleccionándolas manualmente con un selector. Es decir, con el selector, pues, seleccionamos el campo de medida más apropiado a lo que queramos medir. Y luego existen los de escala automática, que también llamados autorrango, mal llamados, porque es una mala traducción del inglés. Entre los cuales, esto no lo tiene. Simplemente, tenemos la magnitud que mide. Por ejemplo, aquí, aquí tenemos resistencia, pues, en un polímetro de escala automática solamente tendríamos la letra omega, que significa ohmio, que viene de ohmio, resistencia. Pero no tendríamos esto. O sea, solamente tendríamos una posición y el aparato ajustará automáticamente la escala. Estos son más caros que estos, pero son mucho más fáciles de utilizar. Nosotros nos vamos a ceñir en estos, los de escala manual. Porque si sabemos utilizar bien un polímetro de escala manual, pues, uno de escala automática, pues, lo vamos a entender con la minda. Vamos. El encendido de estos aparatos de medida, pues, puede realizarse bien desde el propio selector giratorio. Aquí vemos la posición off, es decir, apagado. Pues, con el mismo selector giratorio, pues, se puede encender el aparato. Y, por supuesto, apagarlo. En este es exactamente igual. Este le tengo mucho cariño. Este lleva conmigo más 20 años y funcionando como desde el primer día. Bueno, este, como vemos, también tiene el selector que hace de interruptor. Sin embargo, otros, por ejemplo, este, este es un polímetro que es automotriz, que es especial, especialmente indicado para, para la electricidad y la electrónica del automóvil. Este, sin embargo, tiene también el de escala manual, tiene también el selector giratorio, pero tiene un botón de encendido. Y, por supuesto, de apagado. Y este otro, que es un, este es de uso general, también tiene un interruptor de encendido, un interruptor de apagado. Y este, que es, que pone hold, ahí estaban tocándose las puntas, estaba en continuidad, estaban tocándose las puntas y ha sonado. Bueno, ahí pone el, el botón que pone hold, que es para fijar el valor de la pantalla, para mantenerlo fijo. Bueno, pues, bueno, vamos a empezar con estos, con estos que son más sencillos y que son los que, los que todo el mundo puede tener en casa. Bueno, y además es aconsejable porque esto te saca, te saca de muchas papeletas. Bueno, este, como vemos, es digital, tiene el interruptor de encendido y apagado mediante el propio selector. Y este, vamos a ver lo que puede medir. Aquí vemos que pone DCV. Bueno, pues, cuando veamos la letra V en un polímetro, la V viene de voltio, de tensión. Es decir, estamos midiendo tensiones. Y DC, en inglés, es corriente continua. Bueno, pues, en esta parte, en esta escala de medición, pues, vamos a medir tensión en corriente continua. Y aquí, mediante este selector, pues, seleccionamos los diferentes campos de medida. Por ejemplo, aquí, de cero, aquí vemos que aquí tiene 200 M minúscula y 2000 M minúscula. Bueno, pues, cuando veamos una M minúscula delante de una magnitud, la M minúscula significa mili. Es decir, aquí, el campo de medida sería de cero a 200 miliamperios. Y aquí, el campo de medida sería de cero a 2000 miliamperios. Es decir, 2000 miliamperios, milivoltios, perdón, milivoltios. Me he equivocado. 200 milivoltios y 2000 milivoltios, que son 2 voltios. Aquí, de cero a 20 voltios, de cero a 200 voltios y de cero a 1000 voltios. Bueno, estos aparatos, que son de andar por casa, nunca, nunca, nunca le metáis tensioneros de 1000 voltios. Vamos, a mí no se me ocurriría nunca. Bueno, pues, aquí tenemos otra escala. Y aquí vemos la V. Vemos la letra V. Pero vemos que pone AC. AC, pues, en inglés es corriente alterna. ¿Qué podemos medir aquí? Pues, vamos, medimos tensión, pues, en corriente alterna. Y aquí vemos que solamente tiene para escoger dos campos de medida. De cero a 200 voltios. Y de cero a 750 voltios. Aquí vemos que pone DC. Que DC es corriente continua, ya lo sabemos por aquí. Pero aquí pone A. Bueno, pues, cuando veamos una A en un polímetro, una A mayúscula, la A mayúscula, amperio. Es decir, aquí vamos a medir intensidad en corriente continua. Aquí vemos el campo de medida que tiene, que vemos la famosa M minúscula, y aquí vemos la letra griega mu, micro, que significa micro, como los microfaradios. Bueno, pues, en esta escala lo que vamos a medir son microamperios y miliamperios. Es decir, vamos a medir intensidades muy pequeñas. Aquí tenemos de cero a 200 microamperios, de cero a 2000 microamperios, de cero a 20 miliamperios, y de cero a 200 miliamperios. Y aquí tenemos la otra, que esta ya es para medir intensidades de corriente más grande, que pone 10 amperios. Es decir, aquí podríamos medir intensidades de corriente de cero a 10 amperios. Bueno, este instrumento en particular solo mide intensidades en corriente continua. Este otro, como vemos, también la mide en corriente alterna. Es decir, aquí vemos la letra A y el pictograma de una sinusoidal, una onda sinusoidal. ¿Por qué quiere decir que podemos medir intensidades hasta 2 miliamperios, 200 miliamperios, 20 miliamperios, y, en este caso, 20 amperios. Este polímetro mide hasta 20 miliamperios, según el orificio que utilicemos. Aquí, en esta posición, serían 20 miliamperios, y aquí, en la misma posición, hasta 20 amperios. Este, por ejemplo, también puede medir intensidades en corriente alterna. Aquí vemos la letra A, acompañada del símbolo de la sinusoidal, que quiere decir corriente alterna. 200 miliamperios, 20 hasta 20 amperios. Dos posiciones, hasta 200 miliamperios, según el orificio que utilicemos. Este sería para los miliamperios, y este, 20 amperios, pero utilizando este orificio, que ya veremos cómo. Luego, también tenemos estos, que son las pinzas amperimétricas. Que las pinzas amperimétricas, a ver si lo, si le quito la gomilla. Las pinzas amperimétricas, pues no permiten medir intensidades, sin tener que intercalar ningún cable. Por ejemplo, esta, lo malo que tiene es que solo mide intensidades en corriente alterna. Aquí, por ejemplo, si queríamos medir la intensidad que pasa por un cable, solo tenemos que engancharlo con la pinza y observar la medida. Bueno, como ya he dicho antes, este aparato solo mide intensidad en corriente continua, no mide intensidad en corriente alterna. Esta es la opción HFE, hybrid forward meter, que esta es muy interesante en electrónica, porque te permite comprobar transistores bipolares. Podríamos medir el parámetro beta. Aquí vemos el zócalo, donde se insertan los transistores. Este es el lado PNP y el lado de los NPN. Aquí no necesitaríamos las pinzas, simplemente insertar los transistores aquí. Ya veremos cómo. Prueba de diodos. Esto nos permite comprobar diodos. El resultado, cuando miramos diodos, que ahora cuando hagamos la práctica lo veremos, el resultado, lo que sale aquí en la pantalla son milivoltios. O sea, no son ohmios, como pudiera pensarse. Por ejemplo, aquí en este otro polímetro, pues, también tiene la prueba de semiconductores, pero la tiene también en el medidor acústico de continuidad. Este polímetro no tiene medidor acústico de continuidad, este sí. Este también, aquí vemos que también tiene la prueba de diodos. En este caso, lo tiene compartido con la medición de resistencia hasta 2.000 ohmios. En este caso, cuando miramos diodos, no son ohmios lo que sale en la pantalla, no son ohmios, sino la caída de tensión del semiconductor en milivoltios. Y aquí tenemos ya como último la escala de ohmios. Bueno, cuando veamos la letra omega, aquí, la letra omega viene de ohmio, es decir, que aquí, en esta zona de medición, mediremos resistencia. Pues tenemos diferentes campos de medida, de 0 a 200, de 0 a 2.000, de 0 a 20.000, vemos que tiene la letra K. Bueno, pues cuando tiene la letra K por detrás de una medida, la multiplica por 1.000. Es decir, serían 20.000, 200.000 y 2 millones. O sea, lo bloqueo es lo mismo, 2 megaohmios. Este polímetro, estos, no suelen tener medidor acústico de continuidad. El medidor acústico de continuidad, pues es muy útil para comprobar los cables. Por ejemplo, para medir continuidad de cable, de cableados, de circuitos. Y aquí vemos que tiene como una música, unas notas musicales. Pues simplemente ponerlo aquí. Este también, como hemos visto también, lo tiene en la misma posición que mediríamos los biodos. Y este también tiene su comprobación acústica de continuidad. Que como en el caso anterior, la tiene en el mismo lugar que realizamos la medición de los biodos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se conectan las sondas y los orificios de conexión de cada una de ellas. Bueno, aquí vemos que tienen tres orificios. Bueno, hay algunos instrumentos que tienen cuatro, como estos. Aquí vemos que tienen tres. Aquí vemos uno que tiene la letra COM. Aquí hay otro que vemos que tiene la V, la letra omega y la M minúscula y la A. O sea, que en este orificio, pues podremos medir tensión, resistencia y intensidad del orden de miliamperios. O sea, en esta escalita. Y en este último, intensidades aptas de 0 a 10 amperios. Bueno, aquí vemos mucha precaución con esto. Porque vemos aquí pone la palabra UNFUSED. Bueno, esto en inglés, pues significa, digamos, sin fusible. ¿Qué pasa? Que si sobrepasamos la intensidad máxima, lo que nos puede pasar es que nos carguemos el aparato porque no está protegido por fusible. Bueno, pues ahora vamos a ver las puntas de prueba. Como vemos, todos tienen dos. Una roja y una negra. Esto recibe el nombre de sondas, de punta de prueba o bananas. Estas, por ejemplo, estas son mejores. Pero siempre son dos, una roja y una negra. Aquí vemos, en el agujerito que pone COM, ahí siempre, 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 y en todo caso va la negra. Aquí la negra siempre. Aquí vemos que lo del COM lo tienen todos, todos. En este caso aquí también lo tiene. Este también lo tiene. Y este, por supuesto, que también. Bueno, pues ahí siempre, siempre, siempre va la punta de prueba negra. La roja, ¿dónde la conectamos? Pues la roja la conectaremos según la magnitud que vayamos a medir. Por ejemplo, aquí tenemos la V, la omega y la MA, es decir, miliamperios. Y este último, pues aquí la conectaremos siempre que vayamos a medir tensión, resistencia o intensidad del orden de miliamperios. Y este último, pues la conectaremos cuando midamos intensidades de 0 a 10 amperios. Es decir, aquí para intensidades de 0 a 10 amperios. Y por aquí, para tensión, para resistencia y para intensidad de miliamperios, de escala de miliamperios. Este, por ejemplo, este tiene cuatro, tiene cuatro orificios. Como vemos, el común, el común, la sonda negra, siempre el común. Y luego aquí vemos, en este solamente podemos usarlo para medir voltios y ohmios, es decir, para medir tensión y para medir resistencia. Para medir intensidades del orden de miliamperios, aquí tenemos M en minúscula A, pues lo pondremos aquí. Y para medir intensidades de 0 a 20 amperios, que es lo máximo que puede medir, pues lo pondremos aquí. Y en este que es automotriz es exactamente igual, exactamente igual. Lo que pasa es que este, como también mide frecuencia, aquí tenemos la sonda negra, siempre el común. Y aquí, en esta, tensión, resistencia, prueba de diodos y frecuencia, pues aquí. Aquí, para medir intensidades del orden de miliamperios, aquí, también. Lo que pasa es que aquí, este también mide temperatura y aquí también se conecta al termopar, pero bueno, eso lo veremos después. Y aquí, de 0 a 10 amperios. Como vemos, esto es muy intuitivo. Esto es simplemente seguir las indicaciones de los pitogramas.